El Cádiz no juega solo el domingo, lo hace también mañana sábado, pero no estará en el terreno de juego. Ucán de Murcia, Sevilla Atlético, ya saben que una derrota del conjunto de Luis Jiménez daría prácticamente el campeonato, no de manera matemática, pero sí de manera casi matemática al Cádiz Club de Fútbol. Se pondrían los amarillos a 9, quedando 9 para el Ucán, pero con el golaveral empatado habría que ir a la diferencia general de goles, que el Cádiz gana por más de 25 goles. No se podría dar al 100%, pero sí a un 99,9999%. El Ucán de Murcia que sabe que ahora le peligra la segunda plaza, y es que se ha colocado el Almería B a tan solo 3 puntos del conjunto de Luis Jiménez, que va a tener la baja para recibir al Sevilla Atlético de Javi Hernández por lesión. El resto de la plantilla estará disponible, salvo Titi, que ya lleva varias semanas lesionado. Es curioso que el Ucán de Murcia a día de hoy tiene el objetivo de garantizar el playoff, algo que no ha conseguido todavía. En mente lo ha dicho hoy Eloy Jiménez. Sí, un partido bastante importante creo que para los dos equipos. Nosotros por romper la mala recha en casa y sobre todo creo que tenemos que ganar sí o sí para tener tranquilidad y prácticamente si somos capaces de ganarlo. Y si puede dar un resultado estaría clasificado. Y ellos pues bueno, porque están ahí abajo, querrán salir. Va a ser un partido creo que muy abierto, porque viene un equipo que para mí es el más filial de todos los que hay, con jugadores, no lo he contado, pero bueno, si te digo a lo mejor que puede haber Dios 11 que han sido internacionales en Catania Juvenil, y que tienen mucho potencial y a nivel técnico son muy buenos. Por lo tanto yo creo que va a ser un partido bonito, atractivo y sobre todo creo que puede ser valiente, por parte de los dos equipos, porque ellos tendrán que ganar, en sus dos también. Y va a ser un partido pues complicado, complicado porque creo que en este tipo de partidos lo que sí tenemos que tener claro es que los jugadores, en este caso el Sevilla no se tienen que sentir cómodo en el partido, porque si no es un equipo que te puede hacer mucho daño y sobre todo porque tiene un equipo que es muy talentoso y mucha calidad. Y nosotros pues bueno, creo que hacer un partido como por ejemplo pudimos hacer el partido del Melilla, que fue un partido bastante bueno, circunstancialmente pues bueno, se perdió, pero creo que el equipo dio sensación buena, hasta con uno menos, y bueno, sobre todo pues a ganar, que es lo que nos hace falta, como sea, y a partir de ahí pues yo estoy convencido que cuando consigamos esos puntos que te den el cristal clasificado ya, pues el equipo se va a quitar a lo mejor una cosa de encima y vamos a hacer unos grandes números en el playo, eso sí que lo tengo muy claro. A la espera de lo que pase Lucán estará el Cádiz el domingo, recuerden que el encuentro del domingo del Cádiz lo podrán ver en diferido a las 8 y media de la tarde en toda la red de 8 en la provincia de Cádiz. A la misma hora que el Cádiz juega la Real Balompé de Calimense, va a viajar hasta Jaén para enfrentarse en la victoria al conjunto jiennense, que ya saben, entrena Rafa Berges. Rafa Escobar vuelve a tener bajas, Canario, Oscar Martín, Chimo, Forner, ninguno de los tres van a poder viajar hasta la capital del Santo Reino. La única buena noticia que tiene el técnico balono es el regreso de Ismael Chico, mientras que en el Real Caen está la duda de Raúl Gaitán, el capitán del conjunto jiennense, que hace un par de semanas sufría una rotura fibrilar. Hoy ha estado Rafa Escobar con los compañeros de 8 en la línea. Nunca se sabe, ¿no?, si a lo mejor ese punto nos va a valer o no nos va a valer. Lo importante es sumar y lo importante luego va a ser ganar tus dos partidos de casa y posiblemente tendrás que ir a Marbella a conseguir los tres puntos, ¿no? Bueno, ahora mismo a priori decimos Villanueva se va a ganar los dos partidos de casa, ¿no? A priori, ¿no? Pero esto es fútbol. Y el Córdoba se está jugando la vida también. El Arroyo se está jugando también la subsistencia. Luego tiene que ir a Cádiz, termina en casa contra el Betis B. Bueno, es que queda mucho todavía. Yo, por ejemplo, si me aventuro a decir que el Jaén no se va a meter. Aún ganando su partido, ellos sumarían 12 puntos ganando los cuatro partidos. No llega porque el Villanueva tiene el gol perdido con ellos y el Villanueva vence con que haga cuatro puntos no llega, ¿no? A superarle en la puntuación. Así que yo al Jaén lo veo muy, muy complicado que se pueda meter en play-off. Pero bueno, me imagino que su ilusión, su gana, será el de ganar el partido y, bueno, pues intentar quemar todas esas balas que puedan tener en su cartucho, ¿no? Pero bueno, nosotros eso lo tenemos al margen. Nosotros sí tenemos muy claro que tenemos que hacer un partido muy serio. Que tenemos que jugar también con muchos condicionantes. Por ejemplo, el Jaén está presionado. Saben que es su última opción mínima para intentar seguir vivo en esa pelea de play-off. Sabemos de que esos 15-20 primeros minutos, si no se ponen por delante en el marcador, esa unión jugadores-afición se rompe, empieza el desasosiego, empieza la impaciencia. Bueno, todo eso hay que saberlo manejar, ¿no? Y bueno, lo venimos hablando durante todas las semanas y vamos a ver si somos capaces de tener esa templanza, de tener esa personalidad dentro del trono de juego. Es muy fácil decirlo, comentarlo, pero bueno, luego hay que estar ahí dentro del trono de juego y saber, bueno, pues tener sobre todo la cabeza muy fría. Sí, hombre, me preocupa todo el equipo. Ellos tienen una plantilla muy, muy buena. Individualmente son jugadores con muchísima experiencia, de calidad, que vienen de equipos que han estado peleando siempre por los pre-offs. La mitad del conjunto estuvo el año pasado disputando la categoría en segunda edición A. Son futbolistas que si tienen su día, pues bueno, los podemos pasar mal, ¿no? Pero cuando están en esa situación es por algo, ahí debe de ocurrir algo, ¿no? El que, bueno, pues nosotros a tantos kilómetros de esto tampoco sería justo meternos a indagar o a dar una opinión que a lo mejor podemos equivocarnos. Pero son jugadores de muchísima calidad y sobre todo que si tienen su día, que si se encuentran cómodos, que si se gustan y sobre todo se ponen por delante en el marcador, pues posiblemente lo podamos pasar mal. Mucha suerte para la Real Balomperica Linense. Nos vamos al grupo décimo de tercera división que tiene un fin de semana apasionante. 69ª jornada con un encuentro ya disputado. Por la Feria de Sevilla se adelantó al martes el Sevilla C1-Alcalá 1. Se juega mañana sábado el Sanluqueño Coria a las 6 y media de la tarde, el domingo a las 11 y media Cádiz de los Barrios, a las 12 Guadalcacil La Palma, Conil Peña Deportiva Rociera, Gerena San Juan, San Roque Recrevé y Mairena Arcos. A las 5 Ceuta Cabecense, a las 5 y media Librijana Écija, a las 6, el Algeciras recibirá al San Fernando Club Deportivo. Como decíamos, mañana sábado se abre la jornada para los caditanos con ese sanluqueño Coria, donde el conjunto de José Herrera, con un punto ya, certificaría de manera matemática su clasificación para el periodo de ascenso a segunda división B. Donde hay mucho en juego es en el derbi que va a enfrentar el domingo a las 11 y media de la mañana al Cádiz B con la Unión Deportiva Los Barrios. El conjunto de ese dique nada se juega. El Cádiz B, que después de haber ganado la pasada semana al Recreativo de Huelva B, se agarra literalmente a un clavo ardiendo para poder continuar en la categoría. Necesita una carambola con la participación de varios equipos y con la ayuda incluso de algún que otro club de la provincia de Cádiz. La buena noticia para Fernando Niño, la recuperación de Castaño, que ha entrenado con el grupo y podría entrar en la convocatoria. El resto, no se esperan cambios ni tan siquiera en el once titular. Será el partido a las once y media. El Cádiz B necesita ganar y esperar para seguir en la categoría. Desde hace tiempo, desgraciadamente, no dependemos ya de nosotros por sí mismos y dependemos de otros resultados de otros equipos. Pero bueno, siempre, cuando hablamos de la pasada, ya tenemos que comentarnos que mientras haya vida y esperanza, vamos a estar ahí peleando hasta el final. Y lo importante es ir sumando nosotros tres en tres, conseguir todos los puntos y bueno, pues a esperar de que si nosotros vamos consiguiendo sus puntos pues vayan pichando los rivales. Tenía ya muchas ganas de conseguir esa ansiada victoria que se nos estaba resistiendo durante bastante tiempo, casi todas las segundas vueltas sin conseguir la victoria y había muchas ganas. Había muchas ganas de ganar ya un partido, de ver que estaba compitiendo bien. El equipo estaba compitiendo bien estos últimos partidos. Incluso en algunos merecido la victoria, pero bueno, no había llegado y este partido pues por fin ya ganamos en esta segunda vuelta y quería ganar, sobre todo por el trabajo de los chabalés, pues nos gustó la victoria y bueno, pues nos permite seguir ilusionados y seguir confiando en que hay alguna esperanza. Que un rival no se vuelve nada, todo el mundo quiere ganar. Yo siempre he dicho, bueno, que ellos vienen aquí, vienen a competir, vienen a hacer su partido, a intentar llevarse los puntos y es lo normal, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo juega para ganar y en este caso lo va a tiempo de venir aquí con la gana de llevarse los puntos y bueno, pues no va a ser fácil para nosotros, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a intentar conseguir esa victoria, ¿no? para seguir sumando hoy, como he dicho antes, ¿no? Y seguir vivos ahí. A las 12 del mediodía el Guadalcacín recibe al descendido La Palma, en el caso del San Roque recibe también al descendido Recreativo de Huelva B y en el Pérez Ureba el Conil le puede echar el cable literalmente al Cádiz B. Necesitarían los cadistas que el otro amarillo de la categoría, el Conil, venciera a la Peña Deportiva Rociera, que es el equipo que ahora mismo precede al Cádiz B en la tabla clasificatoria. Para Kiko Prieto, todos son buenas noticias, después del empate logrado la pasada semana ante el San Fernando en el Estadio Iberoamericano, porque no tiene ninguna baja. Los 22 jugadores están disponibles para un técnico que regresa al banquillo tras dos partidos de sanción. Dispuesto está el Conil a ayudar al Cádiz B. Indirectamente todo se ve, ¿no? Evidentemente a nosotros nos encantaría que cuanto más equipos de la zona de Cádiz se quedaran, pues mucho mejor para el Conil y bueno, y para los equipos de esta zona, ¿no? Es verdad que sacando un buen resultado contra la Peña Deportiva Rociera y ganando también, bueno, miramos también el arco, que también tiene 45 y se podía poner en problema si perdiera y ganara la Peña Deportiva Rociera. El Cádiz se acercaría a una posibilidad de poder quedarse en la tercera edición y bueno, nosotros independientemente que vamos a buscar la mejor clasificación posible y ante nuestro público, pues intentar hacer un buen partido, pero sí que es cierto que si hay algo que también nos motiva es ese tipo de anécdotas, ¿no? De intentar colaborar para que los equipos de la zona de Cádiz pues también sigan en terceros años que vienen. Hemos hecho una muy buena segunda vuelta contra equipos muy superiores a nosotros en todos los aspectos, pero que al final en el campo juegan 11 contra 11 y el balón se va moviendo en relación a lo que se va manifestando y hemos tenido buenos resultados contra equipos importantes y eso, bueno, pues es otro aliciente más que tenemos de cara al final de temporada, ya de por sí, bueno, si podemos quedar después de los matas gigantes por lo menos somos un equipo de los que hemos merecido estar ahí. A ayudar al Cádiz B y también al Arcos que juega ante el Mairena en tierras sevillanas. El conjunto de Queco Rosano, todavía no salvado matemáticamente, necesita ganar ante un equipo que ya prácticamente está descendido a la primera categoría andaluza. Y va a afrontar ese partido con muchísimos problemas. Solo tiene 11 jugadores disponibles. Juan Carlos sigue lesionado por una rotura en el adductor. Está sancionado Romero, también sancionado Borja y Maki que vieron la quinta cartulina amarilla y no va a poder estar en la convocatoria chato por problemas personales. La convocatoria tendrá que ser completada con jugadores del juvenil. Mairena Arcos, domingo a las 12, habla Queco Rosano. Mairena yo creo que prácticamente está sentenciado, aunque no matemáticamente, pero sí virtualmente. Yo creo que ese equipo arrojó la toalla la semana pasada allá en Alcalá. Se le fueron muchos jugadores, aparte de los que se le fueron en diciembre. Pues los refuerzos que habían acometido en diciembre para intentar salvar la categoría o en enero se han ido también, porque no hay liquidez, no hay dinero y el presidente dijo que ya no iba a pagar más, con lo cual se fueron los jugadores. Prácticamente ellos lo han dado por perdido todo, pero evidentemente ahí estamos nosotros con la cautela suficiente como para saber que vamos a casa de un rival que no es nada fácil, que en los últimos años ha sido capaz de jugar tres liguillas de ascenso y que ahora no está en buen momento. Pero esa libertad y esa falta de intensidad es la que le puede dar a ellos algo positivo, que nosotros evidentemente tenemos que tener esa cautela. Y bien, al hilo de lo que hablábamos antes con el tema de Kiko y del Conil, sí que es verdad que si nosotros ganamos en Mairena y el Conil le gana a la Peña, pues prácticamente nos pondríamos a nueve puntos del Mairena, perdón, de la Peña Rociera por nueve disputarse, prácticamente estaríamos salvados de esta semana. Y el gran partido de este fin de semana se va a jugar el domingo a las seis de la tarde en el Nuevo Mirador entre el Algeciras y el San Fernando. El Algeciras que podría saltar al campo siendo matemáticamente campeón del grupo décimo si el Gerena por la mañana no es capaz de ganar al San Juan. Está a un punto de lograr el campeonato. Continúan lesionados Iván Trujillo y Pepe Lu, pero ojo que José Lu, el máximo goleador del equipo, está con problemas en la espalda, prácticamente entre algodones. Todo hace indicar a que si el Algeciras logra el campeonato antes de jugar el partido ni tan siquiera entrará en la convocatoria. La única buena noticia que tiene Mere es el regreso de Benítez ante un San Fernando que se juega a recuperar la segunda plaza. Habla Mere. Enfrentamos dos equipos con nivel de equipos que pelean para ascender, pero sinceramente no lo tomamos de esa manera. Es un partido de liga, ya llegarán los partidos de eliminatoria y quiera que no, pues tendrán un puntito especial, un puntito diferente y sí nos lo tomamos más como lo que en realidad es un partido de la competición regular. Es verdad que contra un equipo del máximo nivel, pero bueno, ya llegarán los partidos de eliminatoria y tampoco hay que generar más tensión de la que ya hay. La trayectoria del San Fernando, sobre todo en la segunda vuelta, es muy parecida a la nuestra, pues está con un rendimiento notable, se podría decir, y con momentos puntuales donde igual había fallos inesperados, pero es normal. Generalmente hemos conseguido una dinámica de resultado muy positiva que ha estado salpicada con algún pinchazo. La realidad y de lo que le hemos hablado a los jugadores es que esperamos a un San Fernando que se va a parecer mucho a lo que fue en Gerena, un equipo muy sólido, muy implicado en el trabajo defensivo y con ese poderío que tiene ofensivo, porque tiene muchas formas de hacerte daño y siempre es verdad que de los equipos buenos siempre se pueden esperar las mejores cosas y está claro que el San Fernando lo es. Y el San Fernando que se tiene que sacar la espina clavada del empate de la pasada semana ante el Conil en otro derbi, en este caso, ante un Algeciras que nadie sabe si se va a jugar mucho o se va a jugar poco este fin de semana. Además, el conjunto isleño tendrá que afrontar el encuentro de nuevo con bajas. Recuerden que ante el Conil fue expulsado en el último minuto Tati Maldonado, que no podrá entrar en la convocatoria, tampoco Gaby, que vio la quinta cartulina amarilla. Ambos se unen a Roberto Casabella, lesionado de larga duración. Poco se espera ya contar con Casabella en este tramo final de competición liguera. Pepe Masegosa sabe lo que tendrá enfrente y que casi es una prueba de playoff. Y este partido pues un poco nos puede dar cierta similitud en cuanto a lo que nos vamos a encontrar, pero hay que estar tranquilos y hay que ir viendo cómo va evolucionando el partido, ir preparando el domingo, ir preparándolo. Yo creo que nosotros hemos conseguido un logro, que es meternos, clasificarnos entre los cuatro primeros y creo que aún no tenemos que celebrarlo, evidentemente es un logro, deberíamos de estar contentos, lo estamos, pero queda lo más importante. El San Fernando, que fíjense, también necesita que el Gerena pinche para recuperar esa segunda plaza, por lo que Algeciras y San Fernando van a depender mucho este fin de semana de lo que haga el Gerena a mediodía recibiendo al San Juan. Todo eso en tercera, antes de despedir, recordamos los horarios en la primera categoría andaluza. Partido sábado 7 de la tarde, los cortejillos Balón de Cádiz. El domingo el resto, a las 11 y media, Sanluqueño de Chipiona. A las 12, Bazanzas Roque del EPB, Jerez Mazagón, Chiclana Roteña y Olímpica Valverdeña. Balón a Balompié. A las 6 de la tarde, Rota Chiclana Industrial. A las 6 y media, el Villamartín recibirá al Jerez Industrial. Y recuerden que este fin de semana tienen una cita con nosotros, será en diferido. El domingo desde las 8 y media de la tarde, les estaremos contando lo que ha dado de sí el Cádiz-Cartagena en el Ramón de Carranza. El Cádiz puede ser el domingo campeón y lo podrás ver en 8. Este domingo desde las 8 y media de la tarde, Cádiz-Cartagena. Emisión íntegra en diferido del encuentro que puede dejar a los amarillos en lo más alto, con el estilo inconfundible del equipo de deportes de 8, capitaneados por José Grima. Cádiz-Cartagena en 8. La televisión de los cadistas. Con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial. Pues esa es la cita. A las 8 y media, ese partido en diferido entre el Cádiz y el Cartagena. Ojalá con una victoria del Cádiz que rompa esa mala racha de las tres últimas semanas. Nos vamos, llega una pasión, domingo tienen fútbol y el lunes Carranza 10. No se lo pierdan. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!